¿Qué es lo que más le gusta hacer a Sonic en todo el mundo? ¿Correr? ¡Exactamente! ¿Y no puedes correr detrás de alguien que siempre anda por ahí o sí? ¡Deja que te persiga! La próxima vez que lo veas, ni lo mires, no lo volverá muy loco. ¡Hice lo que me dijiste que hiciera! No le dije hola, ni tampoco te amo, ni siquiera me miró o algo. ¡Ay, lo siento mucho! ¡Lo tengo! Negando, es algo así como un cumplido indirecto. Es como si dijera, ¡qué lindo cinturón amarillo! Realmente me distrae de tus horribles y gigantes orejas. No lo sé, Dale. Eso suena algo grosero. ¡Ese es todo el punto! Tienes que tratarlo mal para que vea cuánto te necesita. Tienes que ser cruel para ser amable. ¡Amo mucho tus zapatos! ¡Sí! ¡Amo la manera en la que te cubren tus horribles y son todos bien! Pues, gracias. Pero yo amo mucho cómo usas el mismo mugroso outfit cada día. Cada vez que te veo con el mismo vestido una y otra vez, simplemente te ves más horrible. Y menos lo lavo. No como tú y tus asquerosos guantes llenos de childos. ¡Son de color blanco! ¿Saben lo difícil que es mantenernos limpios y comer childogs todos los días? ¡Es imposible! Ahora solo aléjate de aquí, ¿sí? ¡Ese es el problema! ¡Eres tú! ¡No eres suficiente para Sonic! ¡Pero debemos arreglarlo! ¿Cómo? ¡Simple! ¡Te cambiamos! ¡Te hacemos mejor! ¡Te hacemos la chica soñada de Sonic! ¡No, santo cielo, Amy! ¿Qué es lo que te has hecho? ¡Esto es todo para ti, Sonic! ¡Sí, me tomó! ¡Sí, me lastimó! ¡Pero fue todo para que pudiéramos estar juntos! ¡Aléjate de mí! Tú y yo, nunca, pero nunca, estaremos unidos. ¡Puedes irte! ¡Tú necesitas estar con tu chica de sueño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!